...arriba Raúl García, recupera a Jao Félix, se resbala Cucurella, se la lleva a Jao... ¡Uy, Jao Félix! ¡Qué caño de acción a Arambarri! ¡Qué jugadón de Jao Félix! ¡Levanta en pie el Metropolitano! ¡Se va en el jugadón! ¡Caú! ¡Fenalque! ¡Jugada! ¡Ha nacido una estrella para la Liga Española! ¡Ha destapado el tarra de las esencias! ¡Puro talento en el 7 del Atlético! ¡Jugada maravillosa que termina en penalti! ¡Qué jugada que inicia con un caño en el centro del campo! ¡Es una jugada maradoniana!